Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos aquí en un nuevo vídeo de GTA V Online y esta vez como veis en el título vamos a hacer un repaso un poco a como va el canal las series, Minecraft, GTA V, trucos, como jugar conmigo, un montón de cosas ya sabéis que a mi me gusta, cada periodo de tiempo me gusta ir haciendo un vídeo así repasando como va el canal y cual va a ser el futuro ya que realmente, no sé, es algo que me gusta para teneros informado más o menos y para que podáis jugar conmigo así que gente, tengo bastantes cosas que deciros, os dejo de fondo un gameplay de GTA V con no sé ni con qué realmente así bueno, es con, estoy hablando en modo campaña y más adelante cojo el aeródromo, el no sé cómo se llama realmente el globo de aire que lo puedes dirigir, el dirigible, así que nada gente, vamos a empezar, no me lo yo más entonces gente, ahora mismo como estareis viendo y seguís mi canal diariamente pues lo que estoy haciendo es casi todos los días os subo vídeo, tenéis casi todos los días vídeo diario y también subo, bueno, casi todos los días también es GTA V, son trucos de GTA V también tengo una serie que se llama Speedtoon que es en la que voy tuneando los coches ya llevo, creo que son 6 capítulos y estoy teniendo un problemita un poco grande que Rockstar, para joderme a mí precisamente, lo que está haciendo es coger el... a ver, como sabéis en Speedtoon yo tengo, yo pongo el emblema del coche y el emblema lo edito desde Rockstar, desde el ordenador, sabéis entonces lo que está haciendo la gran compañía Rockstar es que no podamos poner emblemas guays, es decir, de cosas públicas como puede ser un superhéroe, el logo de un superhéroe, los Simpsons, algo así no lo pongamos poder porque infringe su mega copyright y sus derechos así que no sé cómo me las apañaré, pero voy a intentar continuar con la serie porque os está molando muchísimo y ahí también me encanta hacerlo y queda súper bien, así que bueno, eso lo dejamos aparte también estoy subiendo todos los trucos de GTA V ya que muchísimos canales están teniendo un boom muy grande con GTA V y ahí me gustaría, aparte de ayudar a todo el mundo con los trucos porque yo creo que GTA V se queda un poco muerto sin trucos, sin dinero sin cosas guays que hacer, a no ser que metan cosas pronto y yo creo que realmente queda bastante bien ayudar a la gente con los trucos y bueno, también, aparte de eso, también estoy jugando bastante al Minecraft que si no lo sabéis, bueno, soy un poco nov entonces juego bastante, lo único que no me saco buenas partidas sobre todo de los juegos de hambre, que es a lo que pasa, estoy jugando y no me saco buenas partidas, así que bueno, pues por eso no tenéis tanto Minecraft y además porque con mi conexión Minecraft no lo podría subir totalmente ya que, lo siento, ya que una partida de Minecraft puede durar 12, 10 minutos 20 minutos incluso, yo veo partidas por ahí de media orilla de los juegos de hambre que son largas y yo tengo actualmente contratado 10 megas, entre comillas y me llegan 4 y medio, así que a no ser que lo deje toda una noche no creo que me vaya, que me resulte fácil subir Minecraft pero bueno, tengo una cuenta premium, vale, se llama Mr. Giorgio la tengo por aquí, me la compré el otro día y si queréis jugar conmigo a Minecraft, me añadís en el Skype que os voy a dejar abajo, vale, os voy a dejar un Skype al que me podéis añadir, va a ser un Skype para suscriptores y me podéis añadir y por ahí jugaremos seguramente partidas de GTA V o de Minecraft, vale entonces, si tenéis Minecraft Premium y queréis jugar conmigo bueno, no Premium incluso, pero lo guay sería decir si lo tenéis Premium, que seguramente lo tengáis para jugar en Olympocraft y tal, a jugar en los juegos de hambre ya me añadís a mi Skype que es de Giorgio y lo tendréis en la descripción y ahí podemos hablar y quedar para jugar, vale si de GTA V Online, bueno, por cierto me están llegando muchísimos mensajes, muchísimas peticiones de amistad a la Xbox, por ahora no tengo la lista llena es decir, aún me podéis enviar peticiones hasta, no sé cuánto me quedará unos 10-15 amigos por llenar realmente, porque tampoco me queda mucho entonces, cuando se me llene pues lo siento, tendré que ir borrando a gente y tal, aunque con los que juegue habitualmente, como es obvio, no los voy a borrar pero, eso sí muchos mensajes también me están llegando cada vez que me conecto, casi 20 mensajes y mensajes bien, tipo ¿me pasas estos coches? tal, tal tenéis que saber que hay muchísimos vídeos que tengo en el canal de antes que, por ejemplo, lo parchean a la semana y tal, entonces vosotros al mes me enviáis el mensaje y yo os digo, no, entonces a lo mejor os cabreáis pero lo siento mucho es que no puedo hacer nada es decir, si lo parchean yo no puedo arreglar nada para daros los coches o me pedís DNS y cosas así realmente yo lo siento y no puedo también me invitáis muchísimos grupos y lo siento, de verdad tengo, no estoy tampoco todo el día jugando y no puedo entrar a todas las a todas las estas que me a todos los grupos ni tal, no puedo jugar con todos vosotros y bueno, si pudiese pues realmente lo haría así que algún día estos me organizaré un poco a ver si en algunas vacaciones o algún puente me organizaré y os invitaré a todos a unas estas, a unas partidas y bueno gente llevo dos o tres días llevo dos días sin subir vídeo y diréis ostras, ¿por qué no subes vídeo? pues porque estoy preparando una cosa muy especial que muchos de vosotros ya os estaréis imaginando bueno madre mía llevo bastante tiempo comentado aquí sin parar una cosa bastante guay que muchos de vosotros os estaréis imaginando yo no digo nada pero bueno ahí lo dejo pronto lo tendréis muy pronto lo tendréis si no lo habéis tenido ya por así decirlo así que por eso no estoy subiendo vídeos esto me está ocupando bastante tiempo y espero que os mole cuando lo suba así que nada gente como sabéis ya he terminado este vídeo me gustaría siempre cada mes o cada dos meses ir haciendo un repasito de cómo va el canal y tal así que nada gente un saludo nos vemos en el próximo vídeo adiós